Estoy viendo mucha preocupación por qué le pasará a Checo Pérez en el coche en el futuro. ¿Qué insinúas? Bueno, es que a estas alturas, si alguien del chat lo sabe, que nos lo cuente. Pero es que a estas alturas no se sabe qué le pasó al coche de Checo Pérez en Australia. ¿Alguien lo sabe? O sea, si hay alguien del chat que lo sepa y diga, no, no, oye, que es que hay un medio en Colombia que lo ha publicado y tiene línea directa con Christian Horner, pues genial, oye, encantado. Mira, a mí hay una cosa de este fin de semana, y entramos con todo. Hay una cosa, primer melón o segundo melón, que lo has abierto tú ya. Hay un mensaje de radio que a mí me deja un poco loco. Y es cuando gana Checo Pérez con esa carrera tan atómica que hace, tan perfecta. Mensaje de Christian Horner a Max Verstappen, en la radio en la que todo el mundo escucha. Si no es en directo, será en posteriori. Tranquilo, Max, ha ganado Checo, ha tenido suerte, tranquilo que el campeonato está ahí. Sí. Y yo me quedo loco. Exactamente, le dice que Checo Pérez ha tenido suerte con los safety cars y que otro día él tendrá suerte. Eso lo que remarca claramente es que él es el número uno, numerisísimo uno del equipo, por si alguien tiene dudas. Y nada, eso, que si alguien del chat sabe qué ocurrió al coche de Checo Pérez en Australia, pues oye, solo por saberlo y para saber qué va a pasar en el futuro. Si no es por Australia, si no es por Australia, Checo Pérez sería líder del campeonato. Está líder. Claro, o sea, imagínate que Checo está líder y ahora cuando Checo esté delante le tienen que decir a Verstappen, oye, no peleéis. ¿Sabes? Porque le dejaron pelear porque estaba Verstappen detrás. Pero si está Verstappen delante, dice, mira, Checo, 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 Checo. Da pena. Escucha una cosa, vale, Verstappen, y a ver el chat qué opina, eh. A ver, Óscar Ruiz, que hay que hacer esos test ilegales de nuevo. A ver qué opináis, pero, vale, sí, Verstappen, bajo mi punto de vista, es un piloto bastante más especial de lo que es Checo Pérez y seguramente de lo que es la inmensa mayoría de la parrilla de Fórmula 1, la inmensa mayoría. Pero Checo deberían de dejarle pelear en igualdad de condiciones. Porque lo que parece evidente es que si no gana Verstappen, gana Checo. Y si no gana Checo, gana Verstappen. O sea, es un campeonato en el que se van a pegar entre los dos, bajo mi punto de vista. Ahora entrarás tú, eh. Has dado una clave importantísimo. Y la gente que está en casa, que lo sepa. Dejales pelear. Es que no van, es que el campeonato va a cambiar tanto a mitad de año, que si tú no tienes la ventaja suficiente, la vas a perder. Pero ¿cuántos campeonatos han cambiado a la mitad? Por ejemplo, cuando ganó Brown GP, que empezó sobradísimo, a mitad de año, vinieron de las rentas y llegó Red Bull. Por ejemplo, cuando tuvimos un Ferrari muy bueno, no sé si era 2011, 2012, llegó Betel y le remontó una distancia de punto bestial. No sé si le remontó cuarenta y pico puntos. A ver si nos acordamos. Pero que fue una bestialidad. En el parón veraniego cambió por completo el campeonato. Yo creo que tengo la sensación de que esta temporada va a ser igual. Y la distancia este año, que lo puse en redes sociales, lo podéis mirar en mi Twitter, mportilloes, era en 19 vueltas, desde la vuelta 14 a la vuelta 33, por Cubo Sefticar, Red Bull le metió al siguiente equipo 14 segundos. 14 segundos en 19 vueltas. Y luego, aunque iban rápido, pasaron cosas en pista, yo creo que podían ir todavía más rápido por si salía un safety, todo esto. Acabaron sacándole 21,2 segundos al Ferrari de Leclerc. 21,2 segundos. En un circuito de 6.003 metros. Con 14 vueltas que no se han corrido porque hubo Sefticar anterior y neutralizó a los coches. La superioridad de Red Bull es importante, pero no es inalcanzable. ¿Alguien cree que es inalcanzable Red Bull? Pues tío, yo creo que efectivamente que está en superior, se acercará, la tropa se acercará, pero yo creo que este campeonato o lo gana uno o lo gana otro. Y por eso me da rabia que siendo dos veces campeón Max Verstappen seguidas y la temporada pasada, pues con una mano en el volante y la otra, pues le daba igual también el volante, pero podría haberla tenido en otro sitio y que van así. ¿Crees que Red Bull puede acabar pidiendo la hora? No, eso no va a suceder. ¿Crees que Red Bull puede acabar como pros en Monaco 84? Sí, claro. Levantando la mano. Eso no va a suceder y además quiero... Bueno, ya lo veremos. A ver que voy a meter... No, no lo sé, yo es lo que creo, pero para eso estáis vosotros, para eso estás tú, Miguel Portillo. Y para eso está Don, Javier Rubio, Eurosport, el confidencial, crack. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espectacular. ¿Y tú? Pues muy bien, hombre, un día de fiesta y no viene mal, no viene mal. Desconectar un poquito. Con camiseta de Red Bull y todo. El otro día vine de Aston Martin o Leto Carrepool. Que por cierto hay aquí en Madrid un store, un outlet que vende ropa chula de F1 bastante barata. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, sí, en las Rozas, al lado de las Rozas, en el Rozas Village, al otro lado. Y ahí hay cosas que están muy bien de precio. Y algunas de calidad, ¿eh? Algunas de calidad. Porque normalmente la ropa oficial de F1 no suele ser muy chancra. Tienen un poquito de nivel. Sí, sí. Oye. Bien, bien. Estás muy guapo, ¿eh, Javi? Te quedas muy bien. Estás muy bien. Está de bola Red Bull. Estaba oyéndose hablar ahora de Red Bull y mira, me da cuenta. Mira, vamos a tocar, vamos a hacer un directo como nos gusta, ¿vale? Vamos a, solamente vamos a hablar del post. Luego el jueves haremos otro directo previo de Miami. Y vamos a tocar los tres o cuatro temas o cinco más importantes. Y uno de ellos hemos sacado con la acción el tema de Red Bull. Red Bull si Checo se merece un trato igualitario al de Verstappen. Si Red Bull va a vivir de las rentas, pase lo que pase, o va a sufrir al final de año. Y luego ese mensaje que, no sé si lo has escuchado, en el que Christian Horner le dice, bueno, Verstappen, tranquilo, que Checo ha ganado, ha tenido un golpe de suerte y por eso ha ganado, pero tú tranquilo que hay mucha temporada, básicamente le dice. Sí, 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 sí. Yo pensé lo mismo, ¿eh? Cuando lo escuché. De ahí dije, ¿a qué? ¿Cómo diciéndolo? No te enfades, no te enfades, chaval, tranquilo. Como le hacía un poco a veces Wolf a Hamilton, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, estaba yendo ahora a Porti y me encantaría ser tan optimista como él. Quizá miramos hacia el pasado para ver cosas como esta, ¿no? Es decir, ¿el pasado nos da algún ejemplo de recuperar semejante diferencial de prestaciones? Pues, la verdad es que no. Yo no recuerdo así ningún caso de un piloto. Lo que ocurrió con Brown, que al final de año perdió esa ventaja inicial, yo creo que es diferente en algunos aspectos. Sí, de acuerdo. Es que es increíblemente rápido. O sea, cuando un monoplaza te pasa con esa facilidad como el otro día y en Arabia Saudí, es en términos competitivos una diferencia tan grande que este año, con el tope presupuestario, da la sensación de que es muy difícil conseguir reducir con algo que los equipos puedan desarrollar para igualar y naturalizar a Red Bull. Es que es muy difícil en la Fórmula 1 estas diferencias tan importantes a principio de un campeonato. Ojalá. También Aston Martin nos ha enseñado que hay sorpresas, ¿no? Pero, a no ser que tenga un bajón enorme a final de año, pues, por la evolución de los demás y la menor evolución que tiene, el menor margen de maniobra que tiene Red Bull, yo es que no lo veo. Es que, de verdad, a ver, Rolando has estado en un circuito. La mayor parte de las veces en igualdad de condiciones, pero cuando hay semejante monoplaza, con semejante facilidad, es que no tiene el otro día y acabo. Si hay dificultad de adelantar en la Fórmula 1 de nuevo otra vez, como estábamos viendo en algunos casos, y Red Bull lo hace con esa facilidad. ¿Es que? ¿Quién le echa el guante a ese coche? Es un coche muy superior. Es un coche muy superior para mí en dos puntos clave y vamos por orden. Punto 1, velocidad punta con el DRS abierto. Llega un momento en el que es imparable. Tú puedes ser muy rápido en el sector de atrás, pero con un DRS que ya de por sí te da medio segundo tranquilamente por vuelta, un DRS en un circuito normal te puede dar medio segundo, depende ya si tienes dos zonas, tres, etc. Medio segundo que te lo da en la recta. Solamente en la recta, medio segundo, más el rebufo, pongamos seis decimitas, siete, que ya puede el coche de adelante ir como tú de rápido, que es que te lo vas a fundir en la recta principal. Te lo vas a fundir. Si eso añades que la degradación que tiene cuando los neumáticos no duran 30.000 vueltas como un Baku, que ahora vamos a abrir el melón Pirelli, cuando las ruedas duran lo que tienen que durar, 15 vueltas, 12, 16, tío, es que además son los que menos degradan. Entonces es un rival que sí, que creo que probablemente vaya perdiendo un poco la superioridad o sea distancia. Quizás la va perdiendo un poquito. Qualys, se le acercan en momentos determinados, pero creo que está demasiado bien parido ese coche como para que el resto sean unos rivales para el campeonato. No, yo creo que pueden ser rivales en carrera. ¿Es más superior este Red Bull que el primer Mercedes de la era híbrida? Es que está... Vamos a ver. Es una buena pregunta porque luego con el tiempo descubrimos todas las cosas, ¿no? En principio pensábamos que el Mercedes era superior por un concepto diferente, que no era aerodinámica, era un motor. Y un motor como el de Mercedes no lo igualabas en dos días. Aquello era esperar una evolución mucho más importante y mucho más a largo plazo. 19 mesazos. Luego nos enteramos de que, porque lo contaron ellos, que el chasis era también la pera, ¿vale? Pero había mucho de motor y el motor, eso no lo evolucionas en el transcurso de una temporada. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que... Roldán ha dicho otra cosa que es muy importante. Es que tiene un nivel de degradación que es de risa. Es que es de risa. Y entonces ya es una cuestión, creo, aerodinámica. Lo que podría dar a entender que a lo mejor alguien en este año puede alcanzarle con una evolución o con una evolución global importante. Pero es que realmente es que es brutal. O sea, yo creo que incluso, fíjate, este fin de semana se ha visto un poco menos la diferencia... O sea, vamos a ver, han estado más cerca del límite en el Red Bull por la pelea que han tenido los dos coches. Pero es que en circuitos más abiertos, que tengan otro margen de maniobra, es que yo creo que tiene incluso más diferencia de la que vemos. Os voy a dar un dato. Tercera, cuarta carrera de Mercedes, año 2014, inicio de la era híbrida. La diferencia respecto a Ferrari era de 24 segundos. Nos vamos al año 2015. Carrera del Gran Premio de España. Ya veremos a ver qué pasa en Momelo con este Red Bull. Rosemary Hamilton doblete, tercero Vettel con el Ferrari, año 2015. 45 segundos de diferencia. O sea, ese Mercedes era inalcanzable. ¿Qué es superior Red Bull? Yo creo que es superior Red Bull ahora mismo a todos y con todo el hándicap aerodinámico que va a tener en el futuro. ¿Qué va a costar cogerle? Va a costar cogerle. Pero yo os digo una cosa ahora mismo. Si nadie coge a Red Bull después de la trampa en el tope de gasto, habría que volver a sancionarle. Porque es una broma el tope de gasto. Has hecho trampa y ha sido una broma lo que ha ocurrido. Es que el tope de gasto en un campeonato en el que ganan por un punto en la última carrera, se pasan siete palos, ¿no? En teoría. Dicen que es por los sándwiches y tal. O sea, yo cuando lo decía que la sanción debería ser mucho más grande, hater, loco, te ha pasado de frenada. Y yo lo sigo pensando. Más allá del tema Red Bull, veo que acaba de... Que está por aquí el gran Carmichael. Creo que se le ha frisheado la pantalla. Por ir cambiando de tema, pero en lo que suene Carmichael, que le quiero hacer una pregunta concreta. Mira, ahora se acaba de salir. El tema... Para mí es importante, ¿no? O sea, tenemos un coche superior que está admitido por todos, que ha hecho trampas. Yo creo que es factible que le cojan, pero si no le cojan, habrá que revisar esa sanción. Pero por ti, con el agravante de que este equipo, mientras estaba rompiendo el tope presupuestario, estaba invirtiendo para ganar a Mercedes el primer título, el famoso título con Hamilton, y estaba preparando el coche del año siguiente, que también era superior. Sin embargo, y a mí lo que me da miedo de esta historia es que en el transcurso del año pasado, este coche ha incrementado este año su superioridad. Mercedes se ha pegado un estacazo con este concepto, que ya lo va a tirar a la basura, y Ferrari se ha quedado colgado. Es decir, el concepto de Red Bull sigue avanzando, mientras los demás siguen encontrando un techo. Eso es a mí lo que me da la impresión de que puede hacer muy complicado, a no ser que tengan un concepto amplio diferente los dos coches y les alcancen. Porque es que dicen, no, no, es que Ferrari ha evolucionado bastante, pero está a dos décimas. Pues vale. Pero es que se han escapado este año. Entonces, en el contexto del tope presupuestario, yo soy Ferrari, soy Mercedes, y públicamente no lo puedes decir, porque la Fórmula 1, en este momento que está brillante y fantástica, le echas mierda encima, con perdón. Pero yo soy mañana va a ser, o soy Wolf, y me meto en el espacio. Eso me pasa, no, ¿esto qué es? Le digo a Dominicari, escucha, tontos todos. Es que se juegan mucho dinero, acordaos de la época de Michael Schumacher con Ferrari, cuántos Ferrari se vendieron. O sea, es que hay marcas que se juegan mucho dinero. Ferrari se juega mucho dinero en esta ecuación, y Mercedes se juega mucha pasta. Ya no la de Toto Wolf, que por supuesto, pero la de la propia marca. O sea, estamos hablando de que no es un deporte al uso de tales, joder, es mucha viruta. Pero si Red Bull se ha hecho una fábrica de motores, le sale el dinero por las orejas. Lo que ha pagado por esto, aunque llore mucho, son cacahuetes para el retorno que han tenido con los títulos. Es que es una cosa, por eso yo creo que hay una parte en la Fórmula 1 que no nos estamos enterando, una parte oculta de despachos, y este año veréis cómo va a ser más de un equipo, más de dos, los que van a romper el tope. Me cuentan desde Gran Bretaña que el cambio entre Mike Elliot y James Allison es un cambio de cabeza, pero todo el equipo de diseño y de técnica de Mercedes se mantiene. Entonces claro, la duda es la siguiente, ¿pero van a cambiar esos pontones o no van a cambiar esos pontones? Porque igual tú haces un cambio de concepto, pero no significa que vayas a hacer una revolución en el equipo cuando la necesita. O sea, ¿para qué viene James Allison? ¿Vamos a tener un Mercedes con los pontones habituales a partir de la décima carrera? Es que yo creo que ahora mismo Mercedes está perdido. No, no lo vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que Mercedes aspira a poder ganar una carrerita en un momento dado, ¿no? Poder ganar dos, tres carreras, pero el campeonato yo creo que está, vamos, está más que adjudicado y es un poco lo que decíamos. Y mira, están poniendo por el chat, que es súper buena conversación esta que estamos teniendo, porque es lo que digo, o sea, vosotros no aportáis solamente opiniones, aportáis mucho conocimiento, lo que está pasando de verdad, mucho dato, que yo, por ejemplo, pues ese punto de vista, ¿no? Del tema cómo afecta presupuestariamente el equipo Red Bull, esa inversión que hacen, es que se descojonan de los siete millones, con perdón, de la multa, ¿no? Cuando llevan efectivamente el año anterior invirtiendo, luego ese mismo año se pasan del presupuesto, ganan por un punto merecido, por supuesto. Y van a hacer un túnel de viento nuevo ahora también. Es que, vamos a ver, Red Bull, mirad, esto lo puedo contar así, mi hermano trabajaba en, es una anécdota, ¿vale? Mi hermano trabajaba en Coca-Cola hace tiempo. Y sabía exactamente el margen por lata de Red Bull, Coca-Cola, Persicola, todo. No os podéis imaginar el margen por lata, el cash flow que genera Red Bull. No saben qué hacer con la viruta. Es que es increíble. Bueno, salid de la Fórmula 1 y vais a cualquier deporte de riesgo y Red Bull está echando pasta en todos los deportistas, atletas, da igual. Todo lo que sea así un poco alternativo, cachondo, divertido, está Red Bull. Pero es que en Fórmula 1 tiene dos equipos, tiene ahora una fábrica de motores, es que tienen un margen económico salvaje. Además, las fábricas no son de Red Bull. Digamos que ellos lo que hacen es que contratan la producción de la bebida a una embotelladora. Es decir, hay tanto dinero en Red Bull. Tienen un espíritu tan, además, tan de ir al límite en todo, que claro, hay que romper el tope, lo rompemos. Hay que pagar, pagamos. Pagamos y está. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Y un especialista en no pedir ni perdón ni permiso, porque tiene mucho conocimiento y tiene mucha personalidad y es un crack, es don Carlos Miquel, COPEGP. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdonadme antes que justo me entraba una llamada de Jorge Evia para hablar unos temas de producción de COPE y de Tiempo de Fuego. El terror de la rueda de prensa. El terror de la rueda de prensa. Quiero... Quiero que abramos el melón. Hemos hablado de Red Bull. Quiero que pasemos de tema. Carmichael, contigo. Y quiero que vayamos al toque. Tranquilos. No es el toque del que mejor no hablar. Es sobre Russell y sobre Verstappen. Carmichael, ¿qué opinas? Tiene razón Verstappen, pero nunca va a dejar de ser un maleducado. Es decir, él en la manera siempre le puede un poco. Lo que tiene pura sangre también lo tiene un poco de pasado de vueltas. Tiene que saber que hay micrófonos y no le puede llamar a un compañero. Es verdad que tampoco llegó la sangre al río. Pero también es cierto que es un buen meneo. O sea, no es una broma el golpe que le dio. Afectó a la velocidad del coche y le afectó en la carrera. Entonces, yo entiendo que se enfade. Ahora, bueno, esto es como todo. ¿Eso es sancionable? Pues no sé. Quizás no. Evidentemente. Pero es que yo soy muy de sancionar con las consecuencias también. Si sigue en pista, si hace segundo, todo está bien, pues bueno, ya está. Pero si abandona porque le ha reventado el radiador, pues a la vez, bonito, a verte ahorrar un toque. Ya te digo, sobra. Y además no iba tan mal. Yo cuando lo empecé a escuchar, es que es como uno que va cogiendo revoluciones, Max. Porque según va hablando el otro, se va calentando y ya se está volviendo cada vez más desafiante. Como ve que Russell... Porque dice tonterías. Porque Russell dice tonterías y excusas. Mentira, cochina. No me vacíes. No dice nada. Lo que pasa es que Russell está en la actitud esa de a mí que me estás contando. Entonces, eso si uno es para caliente... Oye, dice, me he pasado. Perdóname, me he pasado. Pero dice, no, es que no tenía grip. Pues como todos. Añado al responsable de mi web del motor de referencia de Mesía de Noche, que es Jacobo Vega, a esta conversación. Jacobo, bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hola. Tema Russell. ¿No me escucháis o qué? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Estamos aquí en la festividad de la Comunidad de Madrid, que debería ser la fiesta de España nacional. Pero bueno, es lo que pasa. 12 de mayo, señor. Cuando dijimos arrivederci a Napoleón. Nos levantamos. Claro, porque es que es el... ¿Sabes lo que pasa? Que hay que decirlo bajito. Es que nos invadían y nos tratamos más. Sí, lo que pasa es que el rey que pusimos después, tela. Pero coño. Bueno, eso es otro tema. Bueno, eso es la segunda parte de la historia. Pero la primera parte de la historia es que es la última vez en la era moderna que se une el país por un enemigo extranjero. Entonces, yo creo que sí que es algo que debería ser celebrado en toda España y nacionalmente, porque es un... Creo que es un levantamiento popular, además. Sí, efectivamente, luego el pueblo aclamó a Fernando VII y la lió. Pero es un levantamiento popular. Y yo creo que eso... No sé. Es que no entiendo por qué somos tan afrancesados y tan tontitos. Pero bueno, eso es otro tema. Perdonad por el... Yo creo que la última vez que nos unimos fue contra Hamilton y Hamilton es un pilotazo. O sea, yo qué sé, tío. Hacemos todo mal. Soy el único que piensa... Pregunta para vosotros, que sois unos cracks, como reza el título de este directo. Pero también para el chat, que nos acompaña mucha gente, chicos, para que lo sepáis, como siempre. Y soy el único... ¿Seguro? Sí, dale, dale. Soy el único de este grupo que piensa que fue 50-50 culpa de Verstappen y de Russell el incidente de la curva? O que al menos un 40% también... 40% fue de Verstappen, soy el único. O lo argumento, o ni eso, o qué. Pero al final, fíjate... Pero fíjate dónde le pega a Verstappen, perdón, dónde le pegará a Russell a Verstappen. Está muy por detrás. Yo creo que se pasó de ahí, de subviro el coche, para mi opinión, se pasó de optimista. Estoy de acuerdo con Carlos, que igual tampoco es merecedor de sanción, ¿no? Pero, joder, yo creo que Verstappen no tiene culpa. Le está haciendo la curva. Perdona, Jacobo. ¿Y lo de Carlos Sainz con Alonso en Australia? ¿Eso sí era sanción y lo del otro día no? Entiéndeme. No, es que voy a la tabla... No, pero en la de Carlos Sainz claramente se pasa de frenada y aquí Russell subira un pelín. Joder, es que... Mira, vamos a ver. Russell sabe... Vamos a ver. Es que al final acabo siempre de acuerdo con Javier y le liamos. Russell sabe que se le está atizando a Verstappen para pasarle. Si es que cualquiera que haya hecho el guarrete en una carrera de karting de amigos, que yo me incluyo entre los que hace el guarrete, pues es que... Sí, que sí, que sí. Lo hace a propósito. El problema entre una cosa y otra... Si Russell hace lo mismo que Carlos y frenada tres metros más adelante, se lo lleva puesto. Y acaban los dos contra la valla. Pero, no, yo hablo de consecuencias, ¿vale? O sea... Pero es que la fía las consecuencias no las juzga, ¿eh? Claro, o sea, pero vamos a ver exactamente. Pues es un error. ¿Sabes? Yo tengo un problema a la hora de juzgar los... Es que vengo de una época también más bruta, ¿vale? Bueno, sí, también es verdad. Entonces, vamos a ver. Esto es un deporte de carreras, de tíos duros, de... Como dije una vez que me encantó, lo explicó Hamilton en el duelo con Raikkonen en el spa. Dijo, es que pretenden juzgarme relaciones de milisegundos. Es que estamos aquí sentados todos intentando juzgar, pero en general, en general. Hablo en general. Pero también cuando un jugador de fútbol se tira al suelo y le pega una patada a un adversario, son milisegundos también. Es que al final... No, vale, vale. Vale, no, lo que quiero decir es que nos hemos habituado a analizar cada maniobra a extremos milimétricos intentando que haya una culpa o una culpa. Sí, es muy pesado eso. Sí, es muy pesado. Y aquí hay un piloto. Mira, Javi, es tan complicado que no nos ponemos de acuerdo nunca. No, por eso estamos discutiendo. Claro, y yo creo que ni siquiera los comisarios muchas veces se ponen de acuerdo y al final tendrá que valer el voto del clerk of the race o como se llame para sancionar o no sancionar. Dejadme que vaya a poner otro punto aquí para juntar el guiso. Pero ¿quién es Verstappen para insultar a Russell? Verstappen. O sea, Verstappen, ¿quién era Verstappen? Joder. ¿Sabes? O sea, desde que llegó Verstappen en la Fórmula 1, ¿qué ha hecho Verstappen? Si hubo una temporada que en los cinco primeros Grandes Premios acabó a Leches con cinco pilotos. Ya, hombre, yo creo que ahí, fíjate, yo no le justifico a Verstappen, pero un poco la actitud de Russell, que yo creo que le decía Porti ahora, que Russell estaba como, venga, que te tires. Claro, pero si es que son machos alfa. Russell estaba diciendo a mí que me cuentas, déjame en paz. Es que son machos alfa. Son machos alfa. En este deporte, el que muestra una debilidad, la caga. Sí, sí. O sea, tú tienes que... Y tú sabes que en una curva, cuando tú eres blando con un piloto en la siguiente carrera, si el piloto que está otra vez te sabe y blando, va por ti. Pero si te ha pegado un guión castañazo, te dice, uy, cuidado con este. Y ojo que Verstappen, como se acerque más checo en el campeonato, ojito, eh. Si no es por Australia, estaría líder, checo. No, no, pero si no, a lo que me refiero es a las reacciones que vamos a ver en Verstappen, eh. Como se acerque más el... O sea, mi argumento, chicos, con el toque, y por supuesto ahora... Sí, que lo has explicado. No, no, el tema del toque es... Está muy bien esto de you must leave, or you always must leave the space y todo esto. Perfecto. No a la guerra, las cosas son muy malas todas, pero el mundo a veces es hostil. El mundo es hostil y el mundo a veces pues tiene sus cosas, el sol sale por allí siempre, te guste o no te guste. Y a lo que voy es que tú, cuando aguantas por fuera, está muy bien, fenomenal. Oye, no te tienen que echar por ir por fuera, pero hay un riesgo. O sea, el riesgo... Entonces, hace años, yo también vengo de una época, aunque eres un poco más rudo, era un tema un poco más rudo, no había tanto... Ay, 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 que es que déjame el sitio, es que el límite de pista, es que espérate que no sé qué. Era un tema más de... Bueno, pues esto son carreras de coche, vamos a ver quién queda por delante. Tú vas por fuera, pero sabías que te podían llevar por delante. Porque ya no es un tema de maldad el que va por dentro, es un tema de que a veces hay sitio para un coche y medio y entonces cuando tú aguantas por fuera, no, es que me tenías que haber dejado sitio. A ver, macho, escucha, que está por fuera, que es que yo estoy por dentro, no es mi intención, George Russell no bloquea, George Russell no se va largo, George Russell frena, está por dentro, el otro alarga y este, pues en la carrera, se tocan un poco y no le tenía que haber tocado, eso está claro, pero no me parece una culpa 100% de George Russell, me parece que es... No, seguramente no, pero Roldán, una cosa para mí, Verstappen más que ir por fuera, va por la trazada, él está trazando por su sitio. No, no, Verstappen va bastante por fuera. Bueno, pero se traza ahí, o sea... Hay un coche dentro. Bueno, dentro relativamente, porque está bastante atrás. Igual me equivoco yo, eh. Al final, mira, al final le golpea en el pontón, con lo cual es que está bastante por detrás. Bueno, bastante, bastante no, porque tiene medio coche ya allí metido, mínimo. Fíjate, va por dentro y todavía le golpean el pontón detrás, que tiene que hacer mucho más, tiene que hacer mucho más metros hasta que llegara él, fíjate si va por dentro. Mira, el otro día, el hilo de lo de Carlos y Fernando, del pique, claro, me decían mis compañeros de la radio, no, es que Nadal y Alcaraz se llevan bien ya, pero es que en el motor es como si Nadal y Alcaraz tuvieran permiso para adelantarse la raqueta a la cabeza. Y es que el tenis es un deporte, pues, exacto, de una agresividad tan... Era contacto. Solo el gol puede ser menos agresivo que el tenis, seguramente. Entonces, al final, está muy bien el tenis, eh. Hay que ir al Mutua Madrid o qué tenéis. Pero que... Y sobre todo con las gafas de sol. Roldi, tienes que ir allí con gafas de sol puestas, aunque esté nublado. Yo estuve allí. El invitado, Bill, estuviste, ¿ves? ¿Ibas con gafas de sol? No, porque no soy tan VIP. Ah, vale, vale, vale. Hay que poner cara de poca, gafas de sol, para adelante. Y no sabes si estás dando de revés o de derecho o lo que sea. Da igual. Tú te vas allí, comes, bebes y sacas la foto. Cómo te lo conoces, eh, Carlos. Es que yo estaba hace años. Bueno, total. Que era cuando era cerrado y había menos VIP y tal. A lo que voy. Yo creo que es normal en las carreras lo que ha pasado. Pero para mí hay una intención clara de Rasen, de paso como sea. No, tío, no la veo así. Y sabe que no puede pasar, pues tira el coche. Pero dices que es otro, pero es que Verstappen, chicos, Verstappen es don, don no dejo sitio, tío. O sea, Verstappen es un carrerista. Ahora que va con el Mundial ya tiene dos y medio, pues hombre, pues ahora ya es el tío más limpio del mundo. Pero joder, que Verstappen le conocemos hace mucho. Pero vamos a ver, esto ya, hombre, yo creo que Verstappen en las mismas circunstancias que yo Rasen, me da lo mismo. Y hubiera hecho lo mismo. Pero que son carreras. Pero igualmente hubiera sido desculpa de Verstappen. Sí, no, de los dos. Yo creo que diría que tú aguantas por fuera, tío, neumático así. Tenía un poco más de sitio Verstappen por fuera también, eh. O sea, el tío tampoco lo pone fácil. O sea, tampoco es que dice, ay, 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 no me toques. O sea, no me toques, no me toques. No, no, el tío hace la curva, aguanta un poco ahí, deja el sitio justo, el otro se va un poco largo. O sea, para mí es un incidente de carrera. Y luego ya vamos al tema de después. O sea, el tema de después de vigila tu espalda, ya nos veremos, te vas a enterar. Eso es inadmisible. Porque aquí estoy yo. Y te voy a robar el bocadillo mañana y te voy a dar un capón. Eso es una macarrada. Yo no sé si la FIA tiene alguna previsión de sanción con ese tipo de cosas, pero deberían de darle un toque, ¿no? En la tele holandesa le llamó la princesa Russell. La princesa Russell. Y luego dice... La princesa Russell se cree que como está por dentro, está sentada ahí dentro, puede hacer lo que quiera. Ah, lo dijo Verstappen. Verstappen, Verstappen. Yo soy piloto de Fórmula 1 y compito con Verstappen. Y yo le doy a Verstappen la medicina que da él. Y si llora, que llore. Bueno, ya lo hizo Russell. Perdón, ya lo hizo... Claro, claro. Exacto. Claro. Pero vamos a ver. Pero como hizo... ¿Qué hizo Monza con Hamilton? ¿Qué hizo Monza con Hamilton? Bueno, devolverle la de Silverstone. Bueno, vale. Pero es que en esos duelos al límite, alguna vez te toca perder. El otro día te tocó perder, pero es un tío que juega al 100% a muerte. Y si pierdes, pierdes. Pero luego lo que quieres es avasallar después de la carrera. Sí, estoy de acuerdo, tío. Estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Entonces, claro, a mí me viene un tío a mí, me hace eso y le digo, con perdón lo que dijo Magnussen al otro. Me toca no sé qué, ¿vale? O sea, porque es un juego dentro y fuera de la pista. Un juego psicológico. Y tú a mí no me vas a vacilar y yo te voy a pedir perdón aquí. Cuando tú eres el primero que ha sido el tipo más duro, implacable y peligroso de los últimos tiempos. Y Russell, que es otro Jesucristo, que Russell es el number one del mundo mundial. O sea, que Verstappen sí es un ídolo, pero que Russell no es manco el tío, ¿eh? ¿Qué me vas a contar? Pero Russell también las lía en primera curva, muchas, ¿eh? Cuidado. Y va con todo. Russell de limpio, poquito, ¿eh? Porque es súper agresivo siempre. La escuela británica es muy british. Es muy british. Es de lo de thank you. Thank you. Y patabum. Excuse me. La reacción de Verstappen no nos gustará, ¿no? Porque es de mal educado. Pero el tío marca territorio y dice, oye, a mí no me puedes hacer esto. Es una reacción que a veces otros pilotos, que Carlos, que es el tío más educado, a veces nos gustaría que sacara toda la rabia y dijera, oye, Ricardo, que tú me echaste en Imola fue, ¿no? Nos gustaría que fuera. Y dijera, este tío no me puede hacer eso. Es que nadie me puede tocar. Y tienes que marcar, lo que decía Javi antes, tienes que marcar territorio dentro y fuera de la pista. Y la gente tiene que ver por el retrovisor y dice, hostia, que viene Sainz y viene con todo. Y fuera de la pista me va a echar la bronca y va a dejar las cosas claras si es que yo le he hecho. Y esa sensación ahora con Carlos no la hay. Pero con Verstappen sí. Con Verstappen, como le metas el coche y te la lié, luego va a ir fuera y te mete un empujón como a Cole o te insulta como a Russell. Queridos amigos. No, perdona, perdona. No, no, no. No, yo es que en eso soy muy políticamente incorrecto. En el sentido de que en esos tiempos que medimos donde todo es quien está ofendido es el que marca el discurso, nos gustan las carreras de coches. Porque aquí hay testosterona, hay riesgo, hay incertidumbre, hay gladiadores. Joder, no vamos a traer aquí ese debate de tú primero, yo primero, ahí me has tocado un poquito. No, no, macho. Este es un deporte de tipo de deporte 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 de F1 que no hay que recordar como parámetro para hoy, pero por eso nos gustan las carreras. Si no nos gustan, nos dedicamos al snooker, con todo respeto, que tiene dos audiencias tremendas. Pero si nos gusta este deporte es porque hay un componente de riesgo, de, joder, de testosterona, ¿vale? De machos alfa, aunque no sea políticamente correcto, y fuera de la pista también lo vemos. Entonces, si tú vas con la espada, yo también saco la espada, si fuera un rival de Verstappen, ¿sabes? Y en eso estoy con, lo voy a decir y no va a caer bien, estoy con Porti totalmente. Carlos tiene que sacar más comilla. Carlos tiene que sacar colmillo, porque esto es un teatro, la Fórmula 1 es un teatro y tienes que, la gente admira al gladiador. Siente que el tío que es duro y fuerte, aunque Palme es duro y fuerte. Buscamos eso, lo políticamente correcto, lo amable, la Fórmula 1, a mí particularmente, me falta, ¿sabes? O sea, yo no estoy, y acabo. Pero creo que este debate que nos han llevado de que todo tiquismiquis, si es que tú es que me has tocado, es que tú por delante espacio, esto no es la Fórmula 1. Aunque hoy en día prime este reglamento y esta forma de verla. Y me callo con la chapa que he soltado. No, pero sí, tienes razón, pero hay que poner un límite, lo que decías tú, no. Pero hay una norma que deja espacio. Bueno, puedes jugar con la vía del otro, ¿no? Entonces, hay que poner un límite en algún sitio. Entonces, joder, aquí lo que estamos discutiendo es que el límite es un poco laxo, ¿no? Depende... Sumaker tenía límite, Senna tenía límite, Mansell tenía piquet, tenía límite. No tenía límite, joder, no tenía límite. Entiéndeme. Ya, pero Javi, venimos de épocas previas a Senna en la que se mataban muchos pilotos. Bueno, pero hay un ejemplo de piloto que tiene colmillo, pero es limpio, que es Fernando. Ahí lo tienes. Muy bien. Pero Fernando se hace respetar. Fernando se hace respetar. Fernando, desde el tiempo que estás psicológico, cuidado, no te metas con Fernando, ¿eh? Que además Fernando no olvida y te la saca al año siguiente. Y a lo mejor a Fernando se las hacen pocas, a Fernando se las hacen pocas por algo. Fíjate, se la hizo Rosberg y es una de las frases más famosas de la Fórmula 1. Una vez Magnussen se pasó con él en Australia y le dijo, este es el tío más guarro de la Fórmula 1. Y se quedó tan ancho y le crucificó. Es decir, que es que es importante abrir la radio y te tienes que cagar en ese tío. No, es que es así. ¿Y por qué se respetan Verstappen y Fernando? Porque se huelen. Porque son dos machos alfa que se viven. Porque los dos mían el árbol. Sí, sí. Claro que sí. Pero no se han enfrentado en pista todavía, ¿eh? Que ese día llegará. Joder, que ganas tengo de ver eso. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Oye, amigos, ¿qué está pasando? Porque aquí siempre digo que, más allá de las opiniones, que son maravillosas, maravillosas, viniendo de gente que sabe mucho, como es vuestro caso. Pero vosotros tenéis informaciones que no son fáciles de encontrar y es uno de los valores añadidos que tiene estas charlas que hacemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se respira? ¿Cómo está el equipo Ferrari? Con Carlos Leclerc, con Frédéric Basser, con la gente que sale, que entra. ¿Cómo está el tema Ferrari? Bueno, lo último lo ha sacado a motores, por eso división italiana, ¿no? Que han fichado a... También me ha olido un poquito a propaganda, ¿eh? Jacobo, tengo que decirte. Porque ya está trabajando dentro de un misterioso ingeniero que se ocupaba de los DRS en Red Bull. Ya sabes que Ferrari son magos a la hora de filtrar cosas a su favor. Siempre... Sí, sí. Y todos los equipos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, que Ferrari filtra con Italia y otros equipos ingleses filtran en Inglaterra. Ahora les están viniendo todas... Y eso que hicieron un buen gran premio, ¿eh? Al final, dos poles, o dos podiums de Leclerc, o sea, no estuvo mal el tema. Yo no sé si han cambiado... No, pero que... Sí, sí, hizo podium en la sprint también. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Para qué no lo cuentan como podio? Porque como la sprint no existe, entonces... No, quería que hubiera sido Russell el que hizo el podio. No, no, no. Al final fue Leclerc. Yo he visto... Un fin de semana para Ferrari. No lo sé. Si es una filtración o no sé qué, pero vamos... No, pero sí que es verdad que parece que se van a reforzar. Bueno, está bien, ¿no? Pero también es verdad que entra gente, sale gente, como todos los equipos. Por eso digo que huele un poquito a... Que claro, reforzar el maño. Vamos a decir que hemos... Vamos a decir que están... Se van a miquis y decimos que vamos a fichar a todo Red Bull. Pues es muy de Ferrari eso también. Yo creo que cada vez va mejor y cada vez va peor el Aston Martin. Y cada vez que tú se lo dices a alguien que vive del eslogan 33, te dice... No, 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 no. Perdóname. Empezó el Aston Martin ganando a todos los que no dan Red Bull. Y ya un día le ha ganado un Mercedes y otro día le ha ganado un Ferrari. Cuidado. No, yo creo que tienen que poner chicha a ese coche. Porque si no, pues se irá a la historia. Ahí tenéis a Stroll donde ha acabado. Bueno, lo lógico es que Ferrari esté delante de Aston Martin. Vamos, yo no tengo dudas en eso. Sí, pero entonces... Que pueda que hacer una victoria a Fernando en una... Bueno, que pueda que hacer una victoria en un Gran Playa que le venga todo bien por X circunstancias. No lo descarto porque ya ha hecho tres podiums. Pero lo lógico... Ferrari el mayor problema que tenía era con el tema de la degradación. Si han resuelto eso, que parece que el coche va mucho mejor. Hemos estado hablando... No, no, pues justo hemos estado hablando de soportillo antes. Del tema de la degradación, de la Spirelli y todo este asunto. Y de un poco el enclave Ferrari. El rendimiento de Carlos que ha sido complicado este fin de semana. Y yo he tenido muchos fines de semana malos. Algunos dentro del cockpit. Y es muy duro, ¿no? Porque tienes poco tiempo, te sacan tal, no estás como de enfrenada. Es un rollo. Sí que creo que en Miami es un circuito que le mola mucho a Carlos y seguro que va a estar ahí. Pero la pregunta es, Ferrari, ¿ha sido un espejismo lo de las ruedas? Jacobo, Porti, Javier y Carmichael. Porque tampoco es habitual que un neumático de 50 vueltas. Y en un circuito además en el que tiene mucha recta, que se degrada poco, que agarra poco. Mucha curva lenta, que no tiene mucha frenada. Toda la curva de la 5 a la 12 prácticamente no se frena. Salvo en la frenada de la 7. ¿Es un espejismo? Lo dijo Fernando Alonso a la televisión británica con la que sí que se explayó. Dijo que había tenido Ferrari suerte porque el neumático medio se degradaba masivamente y lo habían usado muy poco tiempo. Y que el duro les había funcionado muy bien. Que había llegado una nube y que la temperatura era más baja. Pero que Ferrari en una situación normal se lo come con patatas. Yo creo que a él le ha dado mucha rabia no estar por delante en este gran premio por el problema del DRS. Porque sin el problema del DRS, él hubiera salido por delante de Carlos, justo detrás de los Red Bull. Adelantan a Leclerc y tenemos batalla. Alonso Leclerc, toda la carrera, a por él. Y ya veníamos que hubiera pasado. Lo que pasa es que claro, es que al final el coche de seguridad sale en un momento que jodió toda la carrera. Verdaderamente. Es verdad que a Fernando le hace ganar la posición de Hamilton y luego lo adelanta a Carlos en la resalida. Pero fastidió toda la carrera porque sale en un momento que todo el mundo pone duros. En Australia ocurre igual. Si no hubiera sido por el coche de seguridad final, la carrera hubiera sido igual de peñazo. Entonces, claro. Si haces el sábado o a ver quién hace el mejor selfie, lo que hay que hacer es que las ruedas duren menos. Es que en vez de cambiar, hacer siete formatos cada dos años, lo que hay que hacer es que los coches estén más igualados y las ruedas duren menos. Esa es la clave. Lo que pasa es que todos los equipos se quejaron a Pirelli cuando las... Acordaos al principio, ¿no? Cuando entró Pirelli en 2011. ¿Fue? ¿Cómo eran esos neumáticos? Sí, ¿no? Que entró queriendo hacer el espectáculo. Sí. Eso es. Neumáticos totalmente imprevisibles. Nada de eso sabía que iba a pasar. Se te venían abajo. De repente, una vuelta ibas girando bien y la siguiente hacías tres segundos más lento. Y todos los equipos, sí, los pilotos molaban a eso. Y han vuelto a... Son como los Bridgestone. Un piedra. No, a mí me gustaría... Como neumáticos de resistencia. Ya que está Javier Rubio aquí. Sí, sí. No, no. No, perdón. Javier es capaz de narrar ahora. A partir de ahora. De ahora. Hasta el día de mañana puede narrar. Perfectamente. 24 horas. Acompañado. Bueno, pero también lo ha hecho Porti este año en la pretemporada. O sea, que no... Que también tuvo sus relevos largos. No, a mí hay una cosa que estoy seguro que vosotros compartiréis. No, no, en serio. Me gustaría hablar con Carlos en Petit Comité y que dijera, nos contara qué ha pasado este fin de semana si lo sabe. No te lo va a contar. Yo creo que sí que lo sabe y no te lo va a contar. Sí, sí. Por eso, por eso. Y ha insinuado que sabe algo, pero no cuenta. A ver, yo... Insisto. Y no digo que Ferrari le esté perjudicando, porque no tenemos ninguna prueba para hablar así. Pero me encantaría saber qué ha pasado este fin de semana con Ferrari. Carlos es un piloto como la copa de un pino, ¿eh? O sea, Carlos, chicos, amigos del chat, los que ves este directo resubido, de verdad, creerme, o sea, si es español, es buen chico, es un pilotazo. O sea, una cosa no quita a la otra. Es un pilotazo que te cagas. Es un pilotazo que te cagas, tío. La capacidad que tiene de... Yo creo que no ha sido su fin de semana, ¿eh? No ha sido su fin de semana, está claro. Pero también es verdad que... Dale, dale, perdona, perdona, no te quiero cortar. No, te iba a decir que en la Crono, justo cuando sale, las dos veces que sale, con neumático nuevo, sale más allá. Trinca bandera varillas. De cola a entrar. Gasta un juego más de neumático. O sea, parece como que le está viniendo todo a pie cambiado, ¿no? Yo siempre acudo... Acudo al piloto, que lo tenemos aquí. O sea, a mí, con un tío como Carlos, que viene con este coche, ¿vale? Que es otra pista, de Australia. Y a los 10 minutos se ha pegado contra el muro. Que, ¿visteis el trompo que hizo en el Q1 absurdo, saliendo de la primera curva? Que el coche era... O sea, vamos a ver. Fórmula 1 tiene que ser increíblemente complejo. Pero han ocurrido cosas con Carlos este fin de semana absolutamente desconcertantes. A mí en España, cuando la gente aprovecha esto y dice, ¡Ah, es que es un paquete! Es que no tenéis ni idea de lo que es ser un piloto de Fórmula 1 y llegar a Ferrari, para empezar. Y está claro que Leclerc es su mejor pista y ha hecho más, digamos, más crudo o descarnado el rendimiento de Carlos. Pero aquí ha debido pasar algo. Y nos enteraremos o no nos enteraremos. Pero, ¿qué ha pasado aquí con Carlos del coche? A mí no me cabe la menor duda. El neumático, de repente pones el neumático duro en el... Lo que dijo él... Me pongo el neumático duro en el mismo coche y de repente esto es un desastre. Yo no sé si es un tema de temperatura de neumáticos, si es de presiones, presión que le pones al neumático, pero cuando tú no consigues, claro, en la Fórmula 1 lo hemos hablado a veces, él tiene una ventana de trabajo muy estrecha, no es un coche con puertas, no es un GT3, que más o menos... El F1 tiene una ventana de trabajo mínima porque los neumáticos tienen que estar en esa temperatura. Si no le consigues poner en la temperatura que toca, en un circuito como Baku, que tienes que llevar mucha velocidad de paso por curva, ¿no? Tienes la curva 15 que es atómica, tienes toda la parte de... Perdona, que te pego una pregunta. Perdona, te hago una pregunta. Cuando tú en un circuito como Baku metes el coche, que lo tienes que hacer girar muy rápido, tienes que jugar mucho con el freno. Tienes que estar ahí con el eje trasero, ahí tirándolo y controlándolo. Y eso puede ser... No, te pregunto. Lo que tiene Baku, que yo me fijé, fíjate, escuchando a Porti en la Quali de Fórmula 2 y viendo las vueltas de esto, que al final... Tienes que escuchar a Porti. Sí, entre lo que escuchaba y lo que veía, o sea, ya era la de Dios. O sea, porque la F2 te da muchas claves también de cómo es el circuito, tiene menos carga dinámica, ves un poco el comportamiento del coche. Y yo veía que los coches llevaban mucho reparto de freno atrás en Baku. Porque tiene poco grip. Es un poco como cuando tú llueve, el reparto de freno lo tiras hacia detrás. Porque te bloquea mucho adelante. En un circuito que tiene poco grip, el reparto de freno lo tiras un poco hacia atrás. Para que pare un poquito mejor. Y en un circuito como Baku lo tienes muy hacia atrás, luego tienes curvas donde no puedes dar mucho gas. Entre la 8 y la 12, toda la parte del castillo no puedes dar mucho gas, ni puedes frenar mucho porque vas lento, con lo cual es mucho paso por curva. Es tirar el coche, lo tiras. ¡Bum! Mientras con todo allí, con un poquito de gas, pero no mucho, con un poco de freno, pero no mucho. Y si tú no estás cómodo, si la temperatura del neumático no está donde toca, o por lo que sea el neumático no te da las prestaciones que te venden habitualmente o le dan a otros, estás muerto, tío. Estás muerto. Pero no tiene la telemetría, no tiene la telemetría, en este caso, de Crédit, para ver lo que hace él. Por supuesto que la tienes, pero no lo puedes hacer. Claro, por supuesto que la tienes, pero no. Porque yo creo que es un tema de neumáticos, tío. O sea, pondría la mano en el fuego, que es un tema de que el neumático no ha trabajado lo suficientemente bien para Carlos. A ver, la diferencia en el viernes era de ocho décimas. Eso por pilotaje es imposible. No hay ocho décimas entre el crédito. No lo hay. No, le faltaba un juego. No hizo el último relevo. Sí que le faltó un intento. Luego bajó a medio segundo y hubo, y eso sí, hubo un cambio de K. O sea, si tú cambias un K de un coche, que además acaba siendo penalizable, es que no funcionó bien el K en la calificación. Lo que pasa es que nunca lo van a decir. Pero bueno. Es que era medio segundo. Siempre fue medio segundo. Donde el fin de semana había medio segundo. Medio segundo es demasiado también. O sea, bajó de ocho décimas a medio segundo. Y medio segundo es demasiado también, creo yo. Carlos pide perdón cuando pasa por la línea de metas. Él tiene una pequeña idea de que el equipo ha hecho algo mal. No debe pedir perdón de, oye, chicos, lo siento. No sé qué ritmo he tenido este fin de semana. No lo he encontrado. Perdonadme. Si tienes una mínima duda es, chicos, este set-up no ha estado bien. No ha sido nuestro fin de semana. Pero cargarte las culpas así... Yo no pido perdón. No estoy contigo por ti. No hay que pedir perdón. No hay que cargar al set-up educado. Pero fijaros que es un circuito muy de sensaciones y ir cogiendo confianza. Si estás sin confianza, por lo que dice Roldán, por los frenos, por los neumáticos, por lo que sea, es que ahí sacase medio segundo. No hay medio segundo entre Leclerc y Carlos, obviamente. Pero si estás sin confianza... La pasada que tú dices, Javier... Pero Carlos suele también, cuando el que está a gusto del kilómetro uno del fin de semana va con un avión. Sí. Y en este caso no estaba. No estaba. También es cierto. Fíjate, es que parece un truco de magia o algo raro. O sea, venimos de rumores de Mercedes Leclerc y de repente Leclerc vuela mejor que nunca, casi. No sé. Pues es que... Uy, ya se por dónde vas. No, no estoy insinuando nada. Estoy diciendo que en la Fórmula 1 hay cosas que suelen coincidir con movimientos políticos. Pero no digo nada. Yo no sé. No sé en absoluto... Ya, pero lo que hablábamos el otro día sobre Red Bull y con Checo Pérez y tal. ¿En qué beneficia Ferrari perjudicar a Carlos? Aposta. O que a costa es que hayan tenido un error o que no hayan dado con el setup o que Carlos no se haya adaptado al setup. Bueno, dejadme que os haya... Sí, perdona, Jacobo. No, perdona, que iba a preguntarse. No, pero mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. A ver, para que la gente lo entienda y además los espías se den cuenta de que no estamos diciendo que hay una conspiración contra Carlos. El tema no es que vamos a perjudicar a propósito a Carlos. El tema es, oye, Charles lleva una mala racha, vamos a echarle una mano, vamos a poner el coche a su gusto, vamos a estar un poco dándole oxígeno porque Charles es muy bueno, va muy bien en Baku, en nuestra baza en Baku creemos, porque siempre ha llevado poliseguidas allí, con este año tres, bueno, pues digamos que pones un énfasis. No quiere decir que estés tirando al mar al otro coche o que estés perjudicando a Carlos. Entonces, dejadme, dejadme, Carlos, que os haga, os tire y de acuerdo que los periodistas no estamos metidos en Maranelo, entonces no tenemos toda la información. Pero yo os dejo algo ahí y recupero algo ahí. ¿Os acordáis cuando se anticipó que Binotto iba a caer antes de que cayera? ¿Os sabéis, os recordaréis cuál fue el argumento recurrente por el que la prensa italiana, que estaba informada, justificaba en parte el tema de la salida de Binotto? Leclerc tiene que ser el líder del equipo. Cuando toda la prensa, y esto ya es, cuando la prensa está avanzando una noticia que a alguien le ha pasado y está dando argumentos para justificarla, ¿quién le ha pasado esos argumentos? ¿De arriba? ¿Hay alguien en la cúpula de Ferrari, y digo la cúpula de Ferrari, que quiere que Leclerc sea el número uno del equipo? Esto lo dijo en interrogante. ¿Vale? El can, cien por cien. Hay alguien, y hay algo que va a ocurrir durante esta temporada para que naturalmente Leclerc sea el líder de Ferrari, que fue lo que no hizo Binotto. Y ahora que no está Binotto, Porti, ¿qué nos dijo Carlos en Navidad? Off the record. Off the record. ¿Os habéis quedado callados, no? No, es que esto, con un hablamos y queréis... Por eso nosotros, perdón, y acabo, acabo. Nosotros ponemos el post-it en la pared y lo dejas ahí, y dices, a ver qué pasa, a ver ese post-it. Portillo, estás muy callado. Yo no sé. Perdón, perdón, es que me tengo que ir, que se lo he echado antes al Roland. Jacobo, se te quiere, ¿eh? Jueves hablamos. Muchas gracias, Jacobo, motosport.es.com, number one mundial. Gracias, tío. Adiós, crack. Chao, chao. Sí, a ver... Binotto ha sido el cabeza de turco. Y el valedor de carga. Pero no puedes imponer un número uno sin resultados. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Trucar los coches? ¿Hacer que el de Carlos vaya peor? Yo no me lo termino de creer, ¿eh? Yo no quiero pensar eso. Yo entiendo lo que decís, lo entiendo perfectamente. No, pero si simplemente a lo mejor... Es que, a ver, tú puedes... Si cambias el enfoque a coche más agresivo y más en el límite, más sobrevirador, más de equilibrista, como le gusta a Leclerc, pues a lo mejor ya ahí saca de él la diferencia. Tampoco hace falta ir contra tu piloto, y que no lo creo, además. Es que yo no creo que Ferrari esté yendo con el Carlos. Yo no creo que... Vamos a ver, y para que no quede la menor duda. Yo no digo que ahora mismo en Ferrari haya alguien que le diga a dos ingenieros, tócame el teclado, el piano, y ese coche no va a ir igual. Yo creo que eso es absurdo. Pero sí hay un entorno a favor de Leclerc. En Italia está muy claro, y han preparado opinión pública para eso. Y eso es lo que a mí me preocupa de Carlos. Si Carlos no es capaz de plantar cara a este marco, con fines de semana como este, por las razones que sean, le van a condenar en cero coma. O clasifica por delante de Leclerc, o no hay nada que hacer. Último... Pero es que Leclerc es muy bueno, ¿eh? O sea, vamos a ver. No es... Y acabo con este tema. Para mí, en una última vuelta instintiva, tiene un puntito por encima de Carlos Leclerc. De hecho, lleva tres poles aquí seguidas, por lo que será. Para mí, en esta Fórmula 1 hay dos hombres a una vuelta que para mí destacan sobre todo los demás, y hay gente muy buena, que son Nico Hülkenberg, que es asombroso lo que hace a una vuelta, y Charles Leclerc. Para mí son los más rápidos. Hülkenberg. Hülkenberg. Realmente es lo más parecido al Jarno Trulli que tenemos hoy en día, un hombre que el sábado es brutal. Y Leclerc es de esos. Leclerc es de los que desconecta, entra en una fase de trance y le sale la vuelta. Y él tira el coche, ya habéis visto, que se salió varias veces, se tocó varias veces, y no le pasó nada en los libres, en vueltas de salida, vueltas de entrada, pero iba todo el fin de semana absolutamente desbocado. Y tiene esa virtud. Luego sí, luego en carrera gestiono bien, también en verdad se ha hecho un monumento a la gestión de Leclerc. Pero yo ya no haría monumentos a la gestión de los pilotos de carrera, porque tienen tanta gestión del box, del circuito, del box virtual, de aquí te estás sobrecalentando en la 5, etcétera, etcétera, que le quita mucho mérito a la gestión pura del piloto. Pero aún así también ha mejorado en eso. Por lo cual, a mí Leclerc me gusta mucho como piloto. Yo lo único que le veo es que a veces pierde la cabeza, pero que es un piloto muy bueno, y sobre todo el sábado, lo que decía Javi, es un fuera clase. Último tema, y quiero que el chat también esté participativo. Tenemos a Roje Vale, tenemos a Dabex, Gemot, todos los que estáis por aquí. Último tema del directo de hoy. Recordar que el jueves tenemos previa del circuito de Miami, con toda la información de lo que se puede esperar el fin de semana. Pero Aston Martin, Fernanda Alonso y Lance Stroll. Este fin de semana... ¿Eso qué es? Ahí está. Un boli verde, casualidad, perdona. Un boli verde, ahí está. Estás en todo. ¿Ha visto? Hemos visto que una de las virtudes de Aston Martin este fin de semana, pues se ha visto un poco truncada por un neumático que duraba, que parecía, pues eso, duraba demasiado, ha durado 50 vueltas tranquilamente un neumático. Pero vimos una actuación de Fernando una vez más, pues oye, muy buen inicio de carrera, luego apretó hasta el final, dos vueltas más y yo creo que adelantaba a Leclerc, a este que es tan crack, tan crack, tan crack y tiene un coche muy bueno. Pues Fernando Alonso le hubiera adelantado a las últimas, si duraba dos vueltas más. Y vimos un trabajo en equipo muy bueno de estos dos chicos, ¿no? De Fernando y de Lance Stroll. ¿Cómo veis a Aston Martin? ¿Se le está acabando el fuelle? ¿Cómo parecería? ¿O es algo circunstancial en Baku? ¿Qué foto le dais y qué información tenéis de Aston Martin? Por favor, dejemos de hablar de la 33.1. Basta ya, dejemos de hablar de la 33. Ya sé que la gente se viene arriba de una manera tremenda. Lo normal es que no haya 33, porque va a haber 800 victorias de Red Bull. Entonces, ya está. Ahora, a mí me parece que tienen, que supongo que internamente lo estarán viendo ellos. Pero a mí me parece que la situación privilegiada que tenían en Balein la están perdiendo. Y es normal también, con el paso de las carreras, pero ve a un Ferrari más entonado, a un Mercedes que este fin de semana no estaba, pero en Australia estaba bien. Un Mercedes sobre todo. Yo creo que la gran amenaza de Aston Martin es... Ferrari va a ser en sitios donde el delgaste sea ridículo. Y la gran amenaza de Aston Martin es cuando aparezca el Mercedes según unición. Si de verdad tiene mucho más Mercedes en el caldero preparado, podemos ver un panorama en el que la gente esté empezando a cortarse las venas o apagar la televisión y no tiene ningún sentido, pero puede pasar, porque Fernando Alonso acaba una carrera séptimo. Es así la historia. Yo creo que hay que... Este fin de semana ha sido la peor clasificación de Alonso en este inicio de Mundial. ¿Por qué? Porque el resto ha sido muy bueno. Nosotros, cuando hemos dicho que podía llegar la 33... Claro, pero por eso. Y hemos dicho que podía llegar la 33 en el inicio, lo hemos dicho, porque estaba por delante de Ferrari, porque estaba por delante de Mercedes, que es lo que justo ha dicho Miquel, que están llegando el resto, no por vender la moto, sino porque había que aprovechar las tres primeras carreras. Y si no llegaban las tres primeras carreras, iba a ser muy difícil que llegara. Ahora vamos al siguiente juego, que llegará a partir de Imola, que son las evoluciones. Entonces, si cae Red Bull y Aston Martin acierta, ok, pero como acierte Ferrari y acierte Mercedes, se acabó. Pero me encanta esto, que nosotros nunca hemos vendido la moto, Aston es un click beat y hemos dicho las cosas como son. Hay que aprovechar el inicio de temporada. Bueno, además somos todos los primeros que hablamos que tres podios, tres podios el otro día, ¿no? Pero vamos a poner un poco en contexto los podios. Con todo el medito de lo que ha hecho Aston Martin. ¿Quién falló en la primera carrera cuando tenía el podio hecho? Leclerc. ¿Quién falló en Australia cuando iba por delante y Fernando no lo hubiera alcanzado ni de coña? Russell. Fiabilidad. Es decir, ha subido al podio porque han fallado por fiabilidad otros coches. Cuando no han fallado, ha sido cuarto. Ojo, que cuarto este fin de semana con el Ferrari detrás, que era un coche más rápido. La leche, ¿vale? O sea, que es un resultado fenomenal. Pero que realmente donde ha estado Fernando siempre, tercero, cuarto, tercero, cuarto, tercero, cuarto. Lo que pasa es que, bueno, le ha ayudado el que han abandonado a otros. Y un neumático infumable. Claro. Pero yo creo que... ¿De la parte? No, no, iba a decir que no sabemos realmente. Yo, sinceramente, no me atrevo a sacar ninguna conclusión de lo que puede hacer ahora con las evoluciones Aston Martin. A lo mejor aciertan igual que han acertado con el coche ahora a principios de año. Puede ser, ¿eh? Cuidado. Empieza el túnel de viento en mayo. Llegaba, ¿no? El túnel de viento llegaba ahora, ¿no? No, no, no. El túnel de viento está en el 24. Está en el 24. A lo mejor tienen ahora precisamente un coche más completo. Han comprendido la primera parte de la temporada de que va el coche y a lo mejor corrigieron un poco el tiro. Pero normalmente, no sé si a vosotros os ocurre, a mí siempre me ocurre cuando acabo un campeonato, miro las primeras carreras y digo, joder, aquello es la edad de piedra. ¿Cómo ha quedado el campeonato al final y cómo empezó, no? Sí, eso lo he dicho a Porta al principio, sí. Claro, bueno, pues mira, ahí coincidimos. Y yo creo que a lo mejor estamos hablando dentro de unas carreras de un campeonato diferente. Para lo bueno, para lo malo, pero, hombre, con Mercedes y Ferrari, Aston Martin lo va a tener muy jorbao. Tiene mucho callo. Para mí ese cuarto de Fernando es cuarto de Fernando. No es un cuarto Aston Martin. Es muy de Fernando. Te lo compro mil por cien. Sí, sí, muy bien. Está soy on fire, ¿eh, Miquel, macho? Como siempre. Es que antes has hecho un comentario que nadie ha entrado. ¿Quién me ha reído? ¿Cuál? Comentario televisivo. Ha sido muy bueno. ¿Cuál? 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 No, no, que ha atendido a otras televisiones o algo así, has dicho. A mí, por lo de la entrevista. Por la entrevista del otro día de Fernando, dices. No, que lo ha dicho Portillo, que ha atendido a otras televisiones. Fernando, bien. Lo ha dicho él. Es una frase suya. No, vamos a ver. Perdón, dejadme que me saque. Se explayó, en Colores Bertanes. Se explayó, se explayó, has dicho exactamente. Dejadme que me saque la espina. Lo que hizo Fernando el otro día en televisión, después de la carrera, los espectadores no se lo merecen. Estoy de acuerdo. La gente paga para que Fernando cuente lo que ha hecho en la carrera. Y si tienes un problema adentro, lo arreglas. Pero hay trescientas y pico mil personas que están ahí queriendo escucharte. Y una periodista que viaja hasta allí, que tiene cuatro entrevistas contigo el fin de semana o tres. Viaja hasta allí, se pega la paliza para que luego tú, porque tienes un problema con otro... Hombre, a estas alturas de la película. Me lo tenía que decir. Pero no me pareció un Alonso con cuarenta años. Me puede costar esto muy caro, me da igual. Pero, pero, jolín, si tienes un problema con metal, lo arreglas. Pero no con la gente que está esperando para contarte la carrera. Ya está, me caí. Pero lo he dicho. Pero si lo mejor de todo es que, al final, tú oyes a las dos... Bueno, yo sé cómo respira una parte y oigo a la otra y todos lo quitan importancia, pues le quitamos importancia. No, no pasa nada. Ahora... Sí, pero los espectadores no lo saben. No, no, no. Pero que te quiero decir que tampoco podemos encebollarnos con una cosa que las dos partes le están restando hierro. Porque esto va... Habrá entrevista el domingo que viene. Entonces, ya está. Ahora, yo creo que si quería lanzar un mensaje, tiene una tercera pregunta para lanzar un mensaje también, ¿sabes? Y las dos primeras, pues cuentas cómo ha ido la carrera. Pero bueno, Fernando a veces tiene estas cosas. Y es así la... Y es como es. Y yo... Es algo... Y que tengo muy claro que no era algo que hubiera que darle bola, en mi opinión. Pero es verdad que he discutido con mucha gente que piensa que es muy importante darle bola a eso. Yo como periodista os entiendo, ¿eh? Lo que decís como periodista. Sí que es cierto que cuando te quitas el casco y tal, os puedo decir que... O sea, que os entiendo perfectamente. Yo curro en la tele, ¿eh? Y os entiendo. Y tengo como buen amigo mío Portis, o amigo mío vosotros dos. Os entiendo perfectamente. Me relaciono con mucho periodista. Y os entiendo el argumento. Pero sí que es cierto que una vez que te quitas el casco y pasan esas cosas y estás ahí en ese momento, pues es lo que decimos siempre, ¿no? Que aún tú ponle a un futbolista que recién tal, pues le pones el micro a cualquier deportista, ¿no? Hay que poner un poco de contexto también. Una pregunta, Puedo, porque a lo mejor no me he enterado. Yo estoy hablando de cosas diferentes. ¿Os referís al sábado a lo de Carlos? ¿El que pensaba, Fernando, que Carlos lo había hecho mal? No, creo que no. O el domingo después de la carrera. Creo que era el domingo después de la carrera, ¿no? De eso estoy hablando. El sábado es puro carrerismo. Es anecdótico para mí. Lo del sábado está, está. Yo el sábado hubiera hecho lo mismo que Carlos y yo hubiera hecho lo mismo que Fernando, la verdad. La opinión son dos cosas. Pides la prevención para Carlos y Carlos responde. Esto es lo que hay. O sea, que quiero decir que los dos están en su posición. Somos pilotos. Chaval, no me intimides en pista. Y el chavalín dice... Bueno, chavalín, que tiene 27 años. Y Carlos dice, esto es lo que hay. A mí no me intimidas por mucho... Muy campeón que seas. Esa es la lectura interna de piloto a piloto. Y estaban abrazados en el S. Por eso digo que yo prefiero no quemar energías en este asunto. Porque es que luego los abrazos se los pegan entre ellos. Y los que acabamos quemados a lo bonzo en las calles somos los que opinamos. Y no, pues es un tema de Fernando con quien toque los dos. Uno con un piloto que es Carlos. Que para mí sí que es una gran noticia que haya esas declaraciones. Y eso hay que hacer Seiko. Igual que que llamé a Russell, como le llamó el otro Verstappen, pues también lo es. Pero lo demás es un asunto casi privado. Aunque sea público y se haya alemado a público en dos partes. Y si Carlos cierra el vértice en la curva de 90 grados, ¿qué? Porque Carlos le ve tarde y dice... Porque le ve tarde, ¿eh? Le ve tarde y abro. Pero... ¿Y si cierra el vértice? Joder. Otra vez, tío. Pues imagínate. Estamos todavía hablando del tema. A ver, lo que está claro... Mira, la lectura para la gente, que yo creo que es lo importante de todo esto. Más allá de las declaraciones. Los periodistas españoles estamos ahora en un equilibrio que esto parece... Parece el circo Ringlimbros. Es así. Estamos en una cuerda, con una barra y cruzando... Equilibristas. Equilibristas. Entonces, si un día te pasas de elogio para un lado y dices de menos, pues el otro lado no le molesta. Y al revés. Y es que, bueno, cuando hay... Yo lo tengo muy claro. Carlos, Miquel, yo lo tengo muy claro. El rigor periodístico y las carreras mandan. Y yo veo dos coches peleando y yo veo dos coches peleando y no voy a decidir por qué sea un piloto o por qué sea otro. Y lo diré con el mayor respeto posible. Mire, entonces yo creo que ese es el mejor baremo por el cual podemos regirnos. Si a ti te parece que alguien te parece que es muy agresivo defendiendo el interior, lo dices. Si a alguien te parece que es muy agresivo adelantando por el exterior, lo dices. Pero que sea el mismo baremo para todos. Y yo creo que eso es por lo que tenemos que regirnos. Y yo creo que los pilotos también lo entenderán. Porque tenemos un criterio. Si tú tienes criterio, eso es irrebatible. ¿Me dejáis el cuento en una anécdota? Que fue una lección que me dio a mí nuestro querido y añorado Paco Costas. No sabéis quién era Paco Costas, ¿no? A Paco Costas, Sena, era de los pocos periodistas que en las ruedas de prensa, que no eran como los de ahora, le llamaba Paco por su nombre. Le respetaba un montón. Y un día Paco me dijo una cosa. Porque en aquella época también los periodistas eran tipos con mucho mundo. Era una Fórmula 1 mucho más de perro viejo. Tenías que tener mucha experiencia humana. Era un mundo más complicado. Entonces, claro, había periodistas también de mucho cuajo. Y me dijo un día Paco Costas. Os cuento esto para ir a parar donde quiero ir a parar, ¿vale? Me dijo, escucha, Ayrton Sena es Ayrton Sena y yo soy Paco Costas. Es decir, y me dijo, acabo y dijo, él también va al váter como voy yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los protagonistas saben más que nosotros. Son pilotos, tienen toda la información. Los periodistas somos, pues, no sé cómo decirlo, actores secundarios en el mejor de los sentidos. Y no me olvido de una columna que quiero hablar ahora que escribió el otro día Carlos. Me gustaría hablarte eso también por el papel del periodista. Entonces, bueno, lo que decía Porti, si tú honestamente crees en una cosa y le dices sinceramente, con tu mejor criterio, si le molesta a alguien, es su problema. Y tenemos que tener cuidado, yo creo, los periodistas, porque tampoco podemos ir de rompecolioni. Pero es su problema. Yo que estoy totalmente de acuerdo con Porti. Totalmente de acuerdo. También. Y si se molesta. Yo describo la situación. O sea, describo que yo no estoy contando nada que nos esté pasando. No, no, no. Que sí, que sí. Que todos sabemos los problemas que tenemos entre bastidores con los protagonistas. Que los sabemos todos. Y las llamadas. Que hemos tenido épocas que nos abrazaban algunos protagonistas. El teléfono, vosotros sabéis de lo que hablo. Me los machacaban constantemente con el teléfono. Bueno, pues parte de este negocio que la gente no ve. Y como la gente no lo ve, voy a retomar el hilo. Y perdóname esta chapa porque tenía ganas de hablarlo al hilo de la columna que escribió el otro día Carlos Miguel. Carlos Miguel. Y Carlos escribió una columna en una semana en la que se han inventado el tema de Taylor Swift. Hemos leído cosas absolutamente aberrantes. Para quienes nos están escuchando, yo les pediría que también tuvieran criterio para elegir a quién siguen. O sea, a mí, que en Italia, recojan, en Italia, ¿dónde fue? Que Carlos, que Ferrari está harto de Ferrari. Porque lo ha escrito un medio independentista catalán. Y se convierte eso en viral. Vamos, hombre. O lo de Carlos Swift. Que ha sido un... Es que estamos en estos tiempos también. Carlos escribió, prefiero que lo diga, lo explique, porque escribió esa columna. Porque los periodistas... Sí, a lo uso del periodismo. Sí, a lo uso del periodismo. Claro, estamos metidos en esta movida y yo creo que también tenemos que defender nuestra posición. Sí. Porque tenemos detrás una serie de historias... Te lo cuente Carlos, que escribió en la columna y que diga por qué. No, no, nada. Bueno, no sé si Porti o Roldán la leyeron. Pero yo creo que el problema que tenemos... Yo hablaba de la diferencia, ¿no? La diferencia entre 2003 volando de vuelta de Brasil con un lesionado a Donso. Bueno, magullado mejor, más que lesionado. Después del golpe aquel que se comió la rueda de Weber, que logró el podio. Hablando con él del periodismo. Lo que era entonces el periodismo y lo que es ahora. Y entonces, yo ya no me doy codazos con nadie, os lo aseguro. Porque tengo que gastar las energías en, con un machete, estar desmintiendo todas las tonterías que se dicen. Entonces, de sitios que no tienen ningún rigor, que no vienen de ninguna parte, porque como el que rige la repercusión es un algoritmo de un buscador, entonces, de repente tienen repercusiones, tonterías increíbles. Que yo he tenido que llegar a un grupo de WhatsApp, a un grupo de WhatsApp, y escribir yo en el grupo. Porque estaban ilusionados en una carrera de que llegaba el alerón mágico de Aston Martin. Y estaban ya poniendo dinero para las apuestas de que llegaba la 33. Y ya le dije, déjame el move. Era una compañera de trabajo, le dije, déjame el move. Y digo, no, hay alerón. No, es que ha salido en no sé dónde. Es que no hay alerón. Entonces, lo que tenéis que hacer es regiros por la gente que conoce algo, gente que se equivoca también, pero no aventureros de pacotilla. Es que al final es una locura lo que hay. Entonces, entre los aventureros de pacotilla, los reyes cibernéticos de habitación y el salseo, ¿dónde está la pista? Es que ya no te queda el circuito por ningún lado. Entonces, dices, joder, yo, o sea, de verdad, vivimos en un periodo complicado que yo, es lo que digo, oye, todos sabemos quién escribe cada cosa y cuando lo escribe le hacemos caso a los que saben en todos los ámbitos. Pero es así, pero es que también el mundo del motor, si lo escribe alguien que lleva años en la profesión, sabemos que tiene una base. Ahora, si esto, un youtuber de no sé dónde dice una cosa y eso se hace viral solo porque dice que va a volar el Aston Martin, pues no puede ser. Es que no puede ser, pero es que te colocan en un problema que tú llegas a tu medio y te dicen, ¿por qué no hablamos de esto? Pues no hablamos de esto porque es mentira. Pero ya me estás tocando las narices teniendo que decir que hable de esto. Pues yo no tengo que hablar porque el algoritmo dice que tengo que hablar de algo. Es la libertad que me queda ya. Nosotros también, y sabéis que trabajo, al hilo un poco de lo que dices, yo trabajo en un medio digital que es de los pocos medios generalistas que tienen todos los días una sección de Fórmula 1. Es decir, apuesta por ello y paga por ello en periodista. Es decir, hasta qué punto, y lo puedo decir el confidencial, es de elogio el hecho de que diga, vamos a pagar a un tío de Fórmula 1 porque queremos información rigurosa de Fórmula 1. Bueno, pues también el confidencial, como cualquier medio, está ahora sometido a la presión de los clics, ¿vale? Y Alonso es ahora una máquina de hacer clics. Y desde las direcciones de todos los medios te dicen, hay que meter más cosas de Alonso. Hay que meter más cosas de Alonso. ¿Vale? Porque la gente lo pide. Pero eso ocurre a todos los niveles y en todo tipo de páginas extrañas, raras y de primerísimo y ultimísimo nivel. Y eso lo tiene que tener claro la gente, que todo lo que aparece... Yo, por ejemplo, el confidencial, siempre les digo, chicos, filtrar, 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 filtrar. Hay que filtrar. Nos podemos equivocar. Podemos coger una información equivocada, pero sabemos la fuente. Hay que filtrar. Y yo le diría hoy a la gente en las redes sociales que filtre también. Porque si no, estamos entrando, pero en general, en política, en todo, en un mundo en el que vale todo, no sabemos qué es verdad y qué no. Y en la Fórmula 1, que es un deporte complejo, más todavía, ¿no? Entonces, yo en estas últimas semanas, por eso el otro día le decía a Carlos, digo, oye, me encanta tu columna y te has quedado corto, ¿sabes? Porque también nosotros tenemos que hacer ver nuestra parte de este juego. Y yo siempre, cuando alguno me viene vacilando, le digo, le contesto con una pregunta. Digo, ¿a ti te paga el mercado por lo que haces? O sea, tú sales al mercado mañana, como Carlos, como vosotros, y os medís con el mercado y os paga un medio, ¿sí o no? Cuando mañana estés años en el mercado y te pague ese medio, vienes y me hablas. Mientras tanto, yo estoy aquí en un trabajo por el que me pagan y enfrentándome al mercado a los clics de las audiencias. Porque también la gente tiene que saber que en los medios funcionamos por las audiencias que conseguimos. Hoy vamos con objetivos también los periodistas. Entonces, ojo, el día que alguno de estos listos, Carlos, nos venga dando lecciones, yo le hago esta pregunta. ¿A ti te paga el mercado? ¿Compites en el mercado y te pagan? ¿Sí o no? Pues ya está. Si no, puerta. Pues así ha dado juego este tema de Aston Martin, la 33. No, pero verdad, si podemos ayudar también, es por ayudar a la gente también. Por supuesto que tenemos que defender nuestra posición de periodistas, porque dedicamos muchas horas a esto. Y también nos pagan por eso, lo que decía. Pero la gente tiene que saber también de qué va esto a la hora de la Fórmula 1, que está súper de moda y de información, pues que también ellos filtren. Amigos. La ilusión de la gente está en juego y yo creo que la ilusión es muy bonita, pero es más bonita que sea real. Y yo creo que hay que tener amor por el deporte, rigor periodístico, y si no gana tu piloto, disfrutar del deporte y el día que gane te alegrarás más. Pero es más bonito entender y saber que ser un forofo. Lo que la gente se alegra es de lo que estáis diciendo. Estoy leyendo el chat y la verdad es que yo estoy muy orgulloso y muy contento de la comunidad que tenemos. No es broma, es de verdad. Porque es que si lees los comentarios, macho, es una gozada. O sea, agradecen mucho la opinión tuya, Porti, de Javier, de Carmichael. Y me mola mucho, están encantados. O sea, nada más que ver los mensajes y mola mucho. Bueno, y yo por mi parte también les digo que yo estoy encantado de estar con vosotros. Disfruto un montón, de verdad. Porque es una gozada poder hablar así. Y aprender, y escuchar, y compartir, y sin friquismos. Es una gozada. ¿Se te ha dejado de escuchar Carmichael? ¿Puede ser? No, no, estoy aquí. Ah, vale, vale, vale. Jamás. No, no, estoy aquí. Como diría aquel. Estoy contento, contento, muy contento. Bueno, amigos, ¿nos vemos el jueves o no? Para hablar de Miami. Hacemos un previo rápido y al pie de Miami. Que Miami nos pilla mal de hora, ¿no? Nos pilla más tarde. De noche. De 12 a 1, en los libres 2. Los libres 2 están que... No, pero incluso jueves. Puede estar yo el viernes en cabina. De que siempre. Tarda de prensa, es tarde. No os lo perdáis porque... No, vas a tener un fin de semana de lío, Porti, ¿eh? Oye, me dejas, Porti, esto... Roldán, ¿me dejas que diga una cosa? ¿De ti? ¿Estás en tu casa? Digo, Roldán. Dime. ¿Eh, Roldán? ¿Estás en tu casa? Eh... Que le intentamos fichar para los... Por él lo sabe. ¡Oh! Sí, sí. Y nos dijo que está muy contento donde está. Pero que sepáis un poco también que... Que aquí hay un grupo muy bueno, que es verdad. Joder, que hay un grupo muy bueno. Hostia, esa es buena, ¿eh? Sí, sí. Era una cuestión en principio puntual. Pero él lo sabe, que... Que... Por eso, cuando ha dicho que está el jueves, aunque todo el mundo lo hace muy bien, me digo, pues, claro, por algo será, ¿no? El viernes, digo, viernes por los libres, por algo será. Muchas gracias, tío. O sea, que estando en Google, ¿le llamó Mercedes o cómo es esto? No, escucha, y fue totalmente fiel a donde está y encantado donde está. O sea, por eso lo digo, porque no... Espero que eso no le quede ningún problema, pero él me dijo que está muy encantado donde está y ahí con él... Contigo, Porti, pero quiero... ¿Cómo le va a causar un problema recibir una oferta? No, no, hay que valorar el trabajo. Pero que la gente sepa que hay gente muy buena aquí. Gracias, Javier. Muchas gracias. Normalmente el que tengo de comentarista, a trincar, a triunfar... Bueno, el narrador sigue ahí, pero, en fin... Oye, al final, cobra de todos y de nosotros no. O sea, es el único que se haga la pasta. O sea, es un genio de la finanza, se está descojonando. No, no, es alucinante, es alucinante. No, pero está bien porque... No sé si la gente lo sabe, que Albert Fabrega empezó en Cope, también. ¿Perdona? Antes de Cope, ¿dónde estuvo? ¿Que le llevo yo a Marca TV? Bueno, primero empezó a Marca TV, es verdad. Ah, el que le llevó a la tele a Fabrega. Sí, pero luego TV3... El volante, digo, en Televisión Nacional, que está el vídeo en YouTube enseñando el volante de HRT en Marca TV, si quieres luego lo buscas. Bueno, vale, Marca TV, vale, también, también Marca TV. Pero te quiero decir, pero luego, mira, sale de Cope, despegado a Movistar, como una bala. Ya estás, no pasa nada. Yo encantado, ¿eh? Es muy bueno, Javier. Es muy bueno, buenísimo. Albert es muy bueno. Joder, se lo están llevando hasta la Fórmula 1, se le rifan en la Fórmula 1, le han fichado, es que es muy bueno. No, no, y ahora tengo el comentarista técnico, Manol Muñoz, que es una cosa buenísima también. Pronto va a empezar a hablar. ¿Cuándo se acaba eso? ¿Pronto? No sé, yo no voy a entrar, no voy a entrar. Pronto, pronto. Pronto va a volver a hablar. No voy a entrar, pero hablará. Bueno, yo solo, ya por hacer la promo habitual, este fin de semana, dos Cope GP, de 4 a 5 el sábado y de 3 a 4 el domingo. Además de la retransmisión de la carrera, como siempre. Digo, más que nada, por esa leyenda urbana de que yo no curro. Leyenda urbana. Oye, chicos, que de verdad es un gustazo veros, aprender con vosotros, que sois unos cracks de verdad. Y yo digo, joder, si a mí me gusta mucho escucharles, les gustará el resto, ¿no? Por eso os traigo y a la gente le mola mucho que estéis tan bien, o sea que gracias, chicos. Nos vemos el jueves, ¿no? Chao, hasta el jueves. Sí, ahí estaremos. Vale. Muy bien. Amigos. Chao. Gracias, chicos.